Estimado presidente Duque, ministro Carrasquilla, ministra Apuniden, alcalde Pumarejo, autoridades nacionales y locales, estimado pueblo colombiano, estimados anfitriones de la bella ciudad de Barranquilla donde he sentido en casa. Es un placer saludarlos en ocasión de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID y de BID Invest. A pesar de que el COVID-19 junto con otras crisis han dejado a nuestras economías y sociedades en serios problemas y que varias debilidades económicas y sociales han quedado en evidencia en el último año, hoy quiero decirles en esta reunión anual nos enfocaremos en las soluciones, nos enfocaremos en recuperarnos, en reenfocarnos y en reinvertir en nuestra región. Durante la Asamblea Anual, nuestros seminarios y también en la agenda de eventos organizados por el Gobierno de Colombia, Circuito Colombia, expertos locales, representantes de gobierno, de industria y de la sociedad civil, además de especialistas del BID y de otras instituciones internacionales, hemos escuchado ejemplos prometedores y propuestas que nos llevan a una visión compartida. El futuro es de todos. Nuestra meta es salir de este difícil periodo con una región más competitiva, sostenible y resiliente en la cual todas las personas tengan acceso a oportunidades y que puedan alcanzar su potencial. No digo que sea fácil salir adelante en medio de esta crisis, pero sí que es nuestra meta, ya que no podemos permitir tener otra década perdida. Un estudio de la región revela datos preocupantes. El peor de ellos es que, a pesar de albergar solo el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe ha sufrido alrededor de un tercio de las muertes a nivel global por esta pandemia. Pero hoy estoy aquí para decirles que, aunque veo los grandes retos, también veo las grandes o más grandes oportunidades. La visión a futuro de América Latina y el Caribe que estamos impulsando es reinvertir en las Américas, para ayudar a nuestra región a encontrar un punto de inflexión durante estos momentos de crisis y de aprovechar las posibilidades que tenemos ante nosotros para alcanzar la recuperación, la reinversión y los beneficios de desarrollo a largo plazo. La prioridad sigue siendo dar respuesta a los efectos de la pandemia en todos los sectores y de apoyar a nuestros países miembros en la gran tarea de vacunar a su población. A la fecha, hemos comprometido recursos para nueve países para ese propósito. Esperamos que esta lista crezca y vamos a continuar enfocándonos en aquellos países con menor capacidad de financiamiento. También estamos desarrollando una facilidad que ayudará a nuestros países a negociar rápido acceso a las vacunas. De hecho, el COVID-19 ha presentado a América Latina y el Caribe una oportunidad sin precedentes y un gran impulso. En medio de la aceleración de la digitalización y el reajuste mundial de las cadenas de valor, tenemos la oportunidad de finalmente forjar la integración regional y expandir los mercados, de generar empleos de calidad y financiar servicios sociales más eficaces y equitativos y de fortalecer a nuestros países, tanto física y estratégicamente, para la mitigación del cambio climático y la resiliencia. Estas áreas prioritarias son clave para acelerar la recuperación de la región y permitirle resurgir más competitiva, más igualitaria y mejor equipada para afrontar los distintos desafíos del desarrollo. Debemos apoyar la integración de los mercados de la región y construir una economía digital que impulse la competitividad y la innovación. Debemos fortalecer las pequeñas y medianas empresas, la columna vertebral de nuestras economías y generar las condiciones para iniciativas del sector privado que sean dinámicas e impulsen la recuperación. En Colombia estamos apoyando el primer proyecto de reformas de política pública sobre conectividad y digitalización de la economía a nivel mundial. Se espera que este proyecto sitúe a Colombia como un referente en materia de conectividad digital a nivel regional. En este ámbito y en general en la recuperación y el crecimiento de la región, el sector privado debe, tiene que tener un rol primordial. Y cuando me refiero al sector privado, no sólo quiero decir inversión extranjera directa y asociaciones públicas privadas, aunque obviamente son fundamentales, pero me refiero también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas representan el 99% de todas las empresas y el 61% de los trabajos formales en América Latina y el Caribe, pero tan sólo un 25% del PIB. No tiene sentido. Y ninguno de estos objetivos puede lograrse plenamente si no se abordan dos prerequisitos del desarrollo, la desigualdad de género y el cambio climático. En el 2020 impulsamos cinco emisiones de bonos sociales en los países de Colombia, Ecuador y Perú, cuatro de ellos con enfoque de género orientados a apoyar principalmente mujeres empresarias. La recuperación de nuestra región va a requerir de mujeres empoderadas y con acceso a oportunidades. Por último, el otro tema urgente y transversal en el que debemos centrarnos a corto, mediano y largo plazo es el cambio climático. Para el 2050, a menos que el calentamiento global se limite a menos de 2% Celsius, la región podría sufrir daños relacionados con el clima por 100 mil millones de dólares cada año. Como vimos con los huracanes en Centroamérica y en el Caribe colombiano, especialmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los desastres naturales exacerbados por el cambio climático pueden empeorar problemas socioeconómicos. Por eso, debemos avanzar rápido en la recuperación de la región y en la prevención y mitigación de futuras crisis. La Amazonía es fundamental para lograr una recuperación socioeconómica sostenible y resiliente. Y para preservar ese ecosistema, necesitamos implementar modelos de desarrollo sostenible que le sirvan a los 30 millones de personas que viven en la Amazonía. Nos estamos dando la tarea de dar respuesta a los países y a la urgente necesidad de preservar la Amazonía y de mitigar el cambio climático. Estos temas determinarán el futuro que todos anhelamos para nosotros, para nuestras hijas e hijos y para nuestros países. Y estos temas son el centro de las conversaciones que están dándose hoy aquí en la reunión anual y en Circuito Colombia. Quiero animarlos a cada uno de ustedes que está conectado siguiendo estas reuniones a que también se sumen para contribuir a este sueño conjunto. Solo trabajando juntos, haciendo cada uno nuestra mejor parte, lograremos llevar a nuestra región a un nivel mundial de desarrollo, de crecimiento y de inclusión. De nuevo, muchas gracias. Colombia ante todo. Presidente Duque, la gran ciudad de Barranquilla, gracias por su apoyo, por recibirnos con estos brazos abiertos y ser anfitriones de nuestra reunión anual virtual. Gracias.